Me emociona que cantes tan bien, que tengas ese swing intacto, que te muevas bien, que sepas dónde caminar, dónde mirar. Todo eso no se compra, eso se fabrica con los años, con el trabajo, con el esfuerzo. Ay, me muero la emoción que me digas. Y a mí me da mucho placer, mucho placer que un artista como vos esté acá y haga un tan lindo papel. Sale Luisa, tremendo, furor de la noche, Luisa Albinoni, impresionante este té, mirá que hemos, impresionante. Están todos con, tremendo lo que acabamos de ver. No, pero la gente, la gente acompaña mucho, este es un grupo maravilloso. Siempre puedo decir la emoción de Nacha, porque Nacha siempre rescata esto, cuando hay emoción en la pista, cuando se transmite algo, es lo que espera todo el jurado siempre. Yo sentí, primero, que me merece un respeto, que la admiro, porque tiene una trayectoria maravillosa, talentosa, un figurón. Y que ella lo diga, lo recibí con el sentimiento de las cosas que nos pasan a los actores durante la carrera. Y la sentí muy cercana, y me di cuenta que a todos nos pasa lo mismo. Y esa sensación de seguir teniendo la pasión y traerla contra el viento y marea, la verdad que me emocionó muchísimo. Como nunca pasó, Karina llorando, Nacha llorando, media vida, cambió el chile, emocionado. Que empecemos una campaña para que Luisa siga en el cantante. Ahí está, campaña para que Luisa siga en el cantante. Objusto, muchísimo. Que venga Carmen. Que venga Carmen. Nos disputamos a María. Me vuelvo loca. Estoy muy agradecida, estoy feliz. ¡Vamos por más! ¡Vamos por más! Qué lindo, qué lindo momento. Un aplauso para Luisa. Y te quiero decir que la gente anoche en las redes no paraba de pedir por Luisa que se quede fija en el cantante. Y la verdad se lo merece. Aunque vuelva Carmen, ¿no? Es una figura que enaltece la pista. Aunque vuelva Carmen, que ella continúe. La quiere todo el mundo, sí. Porque se vio algo hermoso, hermoso. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer en el estudio que se generó ese clima? ¿Qué creen que fue la trayectoria, la emoción? También, digamos, es una señora grande, tiene muchos años de trayectoria y creo que eso también se plasma en el momento de cantar. Y claro, tiene muchísima trayectoria, también es con esto de la frase, es muy conocida, muy popular. Y también yo creo que se sintieron identificados. Yo creo que Nacha se sintió identificada, como poniéndose en el lugar de ella a salir a hacer ese toro y hacerlo tan lindo y tan bien. Y me imagino que debe ser emocionante ver a todo el mundo apoyándola. Se genera una energía diferente que emociona. Yo creo que también llegó a la pista un artista. Yo creo que un artista, más allá de que se toma esto como un trabajo, que sabe que va a cobrar un sueldo quizás, lo hace porque le apasiona, nació para eso y disfruta el escenario, disfruta del público, que en este caso es el jurado. Yo creo que de verdad se vio un artista en el cantando. Y también lo que se vio es que podés cantar increíble, pero no podés transmitir nada. Y en este caso ya tuvo fallas, ella misma lo aceptó, esas desafinaciones que ella dijo, y sin embargo a nadie le importó y lo único que importó era ella que la rompió. Y me parece que lo disfrutó realmente. Creo que fue, de todas las personas que pasaron por este Cantando 2020, la persona que más disfrutó esta performance, cantar el contacto con sus colegas, con el jurado. Creo que lo disfrutó mucho y eso se transmitió directamente. Sí, y lo agradecida que estaba porque de verdad tenía muchas ganas de venir a esta pista. Yo hablaba con los chicos de maquillaje, de peluquería y ella estaba súper feliz de estar acá. Disfrutaba cada momento y todo lo que remarcan de Luisa es que es muy educada, así como calladita. Muy humilde a la hora de escuchar la devolución. Sí, 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 sí. Y esa actitud de ella también impone como un respeto de los compañeros. Creo que fue la única vez que hubo silencio absoluto de principio a fin, ¿eh? Sí, sí, sí. En todos, en los cámaras, sonidistas que están en los costados, los compañeros. Había mucha expectativa, había mucha expectativa y realmente es como que fue... Sí, fue mágico. Yo creo que cambió un poco la mirada del certamen. Porque esto de los influencers, del número de los seguidores, todo, digo que esto es muy importante y entiendo que tiene un peso en los participantes, pero digo, a un artista, digo, también tiene su lugar. Creo que tienen sus seguidores de toda la vida, gente que lo sigue desde siempre y que el número no está simplemente en las redes sociales, sino en la cantidad de gente que te viene siguiendo tu carrera hace tanto tiempo y el apoyo que se genera también. Es el público que no está tanto en las redes sociales. Les convengamos que el público de Luisa Albinoni no es el público que está Instagrammeando. Pero lo que se generó ayer en Twitter, en Instagram, en todas las redes, apoyando a Luisa, fue increíble. Sí, sí, increíble. Así que yo creo que va a haber más Luisa Albinoni en el Cantando para Rato. Y ojo, ojo, ¿eh? Tiembla, tiembla un Lizardo Ponce en un teléfono con Luisa, ¿eh? Tiembla Lizardo y tiemblan todos con Luisa Albinoni porque de verdad lo que se generó con ella ayer, muy buenas veces. Y te digo algo, generó emoción sin hacer un golpe bajo. Exactamente. O sea, fue un golpe letal, pero no fue un golpe bajo. Así que Luisa, no estás confirmada. Si vas a entrar para sacarnos a todos, Luisa, estás afuera. Producto remascarado, del 1 al 10. Posibilidades de que se quede Luisa Albinoni en el certamen. Un esmone, diría Moria. Ocho. Opa, bastante bien. Es alto para Gaby, que es más malo. Otra pregunta, otra pregunta. ¿Vuelve Carmen en el próximo ritmo o sigue Luisa Albinoni? Sigue Luisa, sí, tiene para rato. Está complicada, Carmen. Lamentablemente que también le mandamos un beso enorme. Hoy está un poquito mejor, nos dice acá el productor. Qué bueno. Ojalá que así sea. Esto me vibró, pero todavía no, todavía no me llegó el mensaje. No quiero salir de Luisa Albinoni porque entonces va a seguir reemplazando a Carmen Barbieri. Y en el caso de que llegue el trío, Lourdes Sánchez debutaría en el Cantando 2020, acompañando a Luisa Albinoni. Ya está vocalizado, ¿eh? ¡Tema de suya! ¡Sá, sá, sá! Yo la tiro. Dulce, dulce. Es tu mano de Sánchez. Dulce, como miel, como miel. Dulce, dulce, dulce. Estaría, ¿eh? Estaría, ¿eh? Esa no sabe la letra. No lo sé, no lo sé, pero bueno. Vamos a ver, vamos a repasar un poquito la tabla de todos los que cantaron. Los complicados, los que están arriba. Hoy se cierra. Últimas tres parejas. Se devela el voto secreto de Oscar Mediavilla. ¿Quién canta, Lulu, hoy? Hoy canta Jay Mamón. Bien. Flop y tesouro. Bien.